La organización del Festival de Cines Solidario de Guadalajara trata de buscar formas alternativas de financiación para poder garantizar la próxima edición. Según ha comunicado este miércoles el Festigu, acaban de lanzar una campaña de lo que ahora se conoce como crowdfunding, un intento de captación de dinero a partir de donaciones voluntarias. La campaña se ha puesto en marcha a través de la plataforma digital www.bercami.com y parte con el objetivo de recaudar 4.000 euros. De momento, en su primer día, ya han conseguido los primeros 35. La organización solicita aportaciones de personas que tengan interés en apoyar el festival. A cambio, ofrecen algunas recompensas en función de su aportación, como aparecer en los títulos de crédito, camisetas del festival, asientos de preferencia en las proyecciones o un DVD de regalo con los cortos ganadores. El objetivo debe ser conseguido en un plazo de 40 días, pues si no, la campaña quedará cancelada. El Festigu ha pedido a sus colaboradores que difundan esta iniciativa a través de las redes sociales. El Festival de Cines Solidario de Guadalajara es una iniciativa cultural nacida hace una década de la mano de la Asociación Cinefilia. Se celebra en otoño en el Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara Capital. En el festival participan cientos de cortometrajes, normalmente con un marcado carácter solidario. Para la próxima edición, el certamen ha elegido como temática la importancia de Internet en la sociedad.